El premio melodía es el premio actoral que era el que realizamos antes y después unificamos por el premio a los notables. ¿Por qué lo hicimos a eso? Bueno, porque la gente de la música nos decía, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué no lo podemos recibir junto con uno? ¿Por qué no lo podemos recibir junto con el otro? Los actores nos decían exactamente lo mismo. Listo. Ya está, se unificó y quedó a los notables. Bueno, habíamos pensado en entregar muchos más premios, pero bueno, ahora la salida de la pandemia no crea que solamente nos tocó a nosotros mal. Por culpa de la pandemia, y no estoy hablando directamente de economía, estoy hablando de otra situación, hoy esta es la octava edición no consecutiva. Lógicamente, porque los primeros que perdieron en la pandemia eran los organizadores de bien. Yo no pude organizar después más, no organizar más nada, más nada. O sea, después nos tuvimos que reinventar en muchos otros casos. Lo que ustedes van a ver en televisión, lo que ustedes van a ver en redes sociales o cosas así, yo no estoy despinto, nadie lo va a quitar, nadie lo va a meter en un photoshop, ni nada que se le parezca. Vamos a empezar a entregar lo que está, y después vamos a ir a entregarlo a los otros. Lo que quiero es agradecerles, me dijo Maciel Dario, para adelante, nosotros te apoyamos, nosotros vamos a estar con vos. Presenta el premio Los Notables 2023 Placas Antihumedada Santa Rosa. Disponemos de variados modelos de placas al mejor precio del mercado. Revestimientos antihumedada y cielo rasos en el día, garantía escrita por 5 años. Seguinos en Insta, placas-santa rosa, whatsapp 342-545-4208, placas antihumedada-santa rosa. Quiero que se quede acá porque vamos a entregar con él el listado de premios o de menciones. Quiero comentarle además que estas menciones, yo voy a aceptarles a ustedes que me den una mano, porque en el mes de octubre, gracias a unos contactos que tiene Mariela, gracias al presidente comunal, al intendente de San José del Rejón, lo vamos a estar entregando en el camino de la costa y lo vamos a estar entregando en Arroyo Leyes, donde vamos a juntar las localidades vecinas, porque por más que ellos no estén aquí en Santa Fe, también trabajan por la cultura, la época, la cultura de Santa Fe, hay muchísima gente muy destacada, poetas, escritores, artesanos, todo tipo de artistas, son todos, todos, todos bienvenidos. Así que si ustedes tienen sugerencias, nos pasan al whatsapp la sugerencia a la que nos recomiendan y para nosotros va a ser un gusto tener los dos, tenerlos en dos. Ustedes van a preguntar, en las otras ediciones, yo estuve a mucha gente que estuvo recibiendo en este premio, en otras ediciones anteriores, donde vieron sentados a Luis Palmera, o vieron sentados a Sergio Torres, o vieron sentados al Nico Matteoli, la situación es la siguiente, hemos decidido, a partir de este año, premiar o mencionar a la gente que en realidad no le están dando tanta difusión. La función especial esta está destinada a la labor cultural, y tengo el honor de entregarle a una persona que he conocido hace poco, que me pasó videos, me pasó fotos, mucho material a través de internet, que la estuvimos reunidos, y quiero entregarle al grupo folclórico El Juncado. Un aplauso. Bueno, como mucha de la gente que conozco acá, sabemos que estamos aportando el granito de alegría, día a día, trabajando muchas veces en silencio, muchas veces tratando de llevarnos a nuestro, 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 a nuestro tratar de tener un escenario, entonces, bueno, esto es un acariciar alma que es más que valorable, más que agradecido, porque sabemos que suma mucho más, no solamente en lo que podemos llegar a ser conocidos, sino en los personales, sabemos que lo que estamos haciendo está bueno, está bien, va creciendo y gente como vos, en serio, reconoce y es excelente que haya gente y como vos, te agradezco muchísimo por todo esto, con el apoyo, con la ayuda para llegar a mucha gente. Gracias, gracias a todos y a todos. Bueno, hay un parámetro, me parece ya robar a los dos amigos, quiero entregar esta segunda mención y lógicamente, a mí me gusta mucho el rock, a nosotros nos gusta mucho el rock, los hemos seguido en todas sus presentaciones, hay muchos, muchos grupos de rock, muchos músicos, solistas en Santa Fe, nos enorgullece que tanto el rock, el folclore, el tango, todos, todos representados en esta entrega de la gente, Gonzalo Villarino. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, primero agradecerle a Marcelo... Agradecerle a Marcelo por esto, como decía el compañero acá, es un empujón anímico sobre todo, es muy grande. Venimos trabajando, creo que todos desde nuestro lugar tratamos de aportar algo a la cultura, al arte, que es tan importante para la vida de todos. Y bueno, remando, siempre remando para adelante. Pasamos un montón de cosas, vamos a seguir pasando, pero seguimos acá, la música, la escritura, la poesía, la danza. Creo que le dejan algo a la gente, creo que es nuestro, como decía el compañero, es nuestra cojita, nuestro organismo de arena, para que las cosas sigan mejorando y llevando un mensaje, alegría, con lo que queramos decir, con lo que nos representan, y lo que hacemos en este caso, la música. Así que bueno, vamos muy largo, deseamos también, muchas gracias. Gracias. En 2015 arrancaron con este proyecto nuevo, ¿eh? Ahora, la mención especial, tenemos el honor de extender este certificado, ¿a quién? Reconocimiento a su labor como folclorista, Claudia Pario. Aplausos. Ahí está, ¿qué tenés? Muchas gracias, hola. Es que necesita que quiero conozco, ¿eh? Adelante. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo me quiero aunar a mis compañeros que van hablando. Felicitamos a todos. Gracias, Marcelo. Por favor. Por esta, por esta mención, por esta discusión, que siempre, siempre es, así como desea uno de los chicos, una caricia al arma, por el trabajo que uno va haciendo. Si nosotros estamos como mujeres aunadas en una cruzada que en el ámbito del folclore actualmente está ocurriendo, que bueno, no se nos tiene mucho en cuenta en los festivales, en las penias. Yo hace treinta años que estoy en la música, y bueno, por ahí cuesta un poquito. Así que bueno, esta clase de gestos, esta clase de distinciones se agradece muchísimo. Nosotros somos como un mar en la cultura, la cultura es un mar. Nosotros somos una gotita en ese mar, y tenemos la responsabilidad de que ese mar, ese caudal vaya creciendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presenta el premio Los Notables 2023 Placas Antihumedada Santa Rosa. Disponemos de variados modelos de placas al mejor precio del mercado. Revestimientos antihumedada y cielo rasos en el día, garantía escrita por cinco años. Seguinos en Insta, placas-santa rosa, whatsapp 342-545-4208, placas Antihumedada Santa Rosa. Quiero entregar esta segunda mención, y lógicamente recibe esta mención, el coro polifónico La Mesa. ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos! en estos tiempos que reconforta desde lo grupal, desde aunar voces y almas con el canto coral. El Coro de la Mercedes existe hace 12 años, tengo aquí antiguos compañeros que los nombro por orden de antigüedad, Graciela Benito, la Presidenta de la Comisión Directiva actualmente, que estuvo desde el primer ensayo, aquel 6 de marzo de 2011, el Vicepresidente y Manager Pablo Górez, que está desde el segundo año del Coro y que con RGPN en producciones ha colaborado a hacer muchos espectáculos taquilleros como Disney en conciertos, con Sinfónico Coral, entre otros. Hernán Wittmer, mariscal jefe de cuerda de bajos también desde 2015 y que ha interpretado roles solistas muy importantes y ha liderado en el grupo desde el humano y nos ha unido. y en estos 12 años han pasado más de mil voces, seguirán pasando otras y nos va a encantar seguir colaborando con la comunidad toda, con grupos de baile, con escena, con teatro, con danza para poder hacer más cultura, como dijo la folclorista, este océano en el cual somos una voluntad. Gracias. ¿Te puedo hacer una actividad? ¿Por qué no se puede hacer una actividad ahí en el perifónico? No, el sabanero perifónico no pudo venir, les mando saludos. Dice que... Gracias. Gracias por su presencia, gracias por la presencia a todos. Pablo, te pediría que te pongas un poquitito, pero a vos sí me lo sé, a vos es mi parecer y te vamos a llegar. Ahí está. Para mí es un gusto entregar este premio porque ella ya estuvo con nosotros y para mí es una referente, en realidad para todo nuestro grupo que es alto contenido de producciones, una referente, sobre todo de la actuación, dirección, María Delgado, estas naciones. Bueno, sí, estuve ya, estuvieron para nuestros compañeros que están hoy acá, el negro, Darío, la Susi, Fabi, Rubén, por allá. Y cuando Marcelo me preguntó cómo quería recibir el premio, yo le dije como directora de La Sobrina, que es una obra de teatro que estrenamos el año pasado, en octubre. Volvemos este octubre, los viernes de octubre a las 30, 68. ¿Y por qué? Porque considero que el teatro yo dirijo, desde hace un tiempo dirijo y escribo y creo que el teatro es imposible sin los actores y las actrices que son los verdaderos notables de nuestra disciplina, digamos. Entonces yo quiero compartir este premio con los notables de La Sobrina, el grupo El Paraíso, que son Fabián Rodríguez, Raúl Crey, Edgardo Dí, que en este momento está en La Rioja representándonos, nos va a representar en la fiesta nacional de teatro con Boaz de Sangre. Sergio Abate, Rubén Montertuce, Rubén Montertuce, Silvana Montemurri, Caro Cano, Cristina Pañanelli, Milagro Berri, creo que no me olvido de nadie, están todos, son nueve estrellas para mí y un honor, sinceramente un honor y un placer dirigirlos. Y le dedico este premio también a todos los teatreros que sabemos el esfuerzo que tenemos que poner para llevar adelante nuestros proyectos. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Gracias Fabián por estar presente. Esta mención especial es para... ellos hacen, son un grupo muy grande de trabajo. Hace diez años de trayectoria tienen en el Teatro Municipal, en distintos lugares, son Break, Show, Dance, un grupo muy joven, muy joven. Va a recibir este premio y un aplauso para la gente de King Productions. Bueno, la verdad quiero agradecer, no solamente son diez años de trayectoria, también son diez años de confianza, de arte joven. Y quiero agradecer a mi productora, a mis directores, a Maximiliano y a Rodrigo Zabater. Y muchas gracias a mis compañías. Muchas gracias. Mucha gente me decía el otro día, ¿qué tiene que ver un humano con el arte? Incluso recién lo estábamos dialogando con mi estimadísimo amigo Darío Files, desde un punto de vista, desde mi punto de vista, sí tiene que ver con el arte, sí tiene que ver la cultura, porque ellos son muchísimas veces, la gran cantidad, a veces 90% de la cabeza referente de nuestros hijos, de los más chiquitos. Hemos decidido incluir hoy en esta entrega de premios y el aplauso para Nico Máñez. ¡Gracias! 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 A ellos le dicen que es, ya nos va a explicar acá seguramente, un espacio cosplay. Quiero invitar, y un aplauso para Emma Nagel que hace jaja eventos. ¡Jaja eventos! Y por fin, Emma, es lo que nos dio. ¡Gracias! 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 En realidad, fundadora de todo este grupo que creamos, Andrea Segura. Ani Clark, en realidad, es como que acá, que me hace un nombre secreto. ¡Gracias! Bueno, nada, nosotros arrancamos hace muchos años, ocho más precisamente, a armar espacios para jóvenes que normalmente no tienen espacios para desarrollar sus actividades artísticas y culturales y bueno, proban cosas distintas como lo que es cosplay o algunas actividades de caracterización y otras cuestiones puntuales como maquillaje fe, digamos, trae una suerte de muchas corrientes artísticas provenientes principalmente de Oriente y de Asia. Y bueno, le logramos dar un lugar acá y para que todos los jóvenes se desarrollen, que quizás, cuando éramos más chicos, nosotros no teníamos quien compartir. Hoy el evento convoca arriba de cinco mil personas y estamos en la estación de acá. Así que nada, bueno, también están todos invitados. Tenemos nuestro evento de cerrar el 11 de noviembre y queremos ver a todas las figuras presentes allá, si quieren. Están invitados. Están invitados. ¿Algo más significa? Ustedes que quieren llegar a cumplir el principal del evento. Así que... No, sí, a ver, nosotros el espacio lo dimos porque como a nosotros nos gusta mucho todo lo que consumimos y todo lo que damos, entonces nada, dijimos un día, bueno, vamos a darle a los chicos que se juntaban en la plaza del teatro, todas las, todas las noches, todas las tardes ahí, los viernes generalmente. Vamos a darle un espacio al chico para que estén en un lugar congregados y tengan un lugar en donde poder expresarse. Entonces, nació Jaja Eventos, que es jornada de arte juvenil alternativo. Y bueno, tenemos concurso de cosplay, de dibujo, invitados nacionales de todos lados. Están comerciales, que bueno, comercializan todo lo que les guste a estos chicos. Kpop, que también es la base, yo creo que lo habrán escuchado nombrar los chicos que bailan Kpop. Nosotros les damos siempre un espacio para que ellos puedan disfrutar y encontrar lo que hacen. Y bueno, nos dedicamos justamente a eso, a poner en alza todo lo que les gusta a los jóvenes de ahora, que por ahí vemos que hay muchos padres que necesitan, estaría bueno que acompañen a sus hijos y que conozcan qué es a lo que su hijo les gusta, porque sabemos que es difícil por ahí enganchar bien qué es lo que les gusta a mi hijo, digamos. Entonces, está bueno que los acompañen, que vean lo que hacen, que conozcan a sus amigos. Y nada, para mí creo que no hay nada más lindo que un padre pueda ver a su hijo bailando en el escenario, disfrutando con sus amigos lo que hace o haciendo cosplay, que es la caracterización de un personaje, o participando en un concurso de dibujo, nuestros eventos se caracterizan en esa onda, es apto para toda la familia, tenemos gastronomía también, shows en vivo, tenemos agrupaciones de estar de otras cosas. Bueno, nada, los invitamos 11 de noviembre en la extensión Belgrano. Muchas gracias a todos, a todos por la buena onda. Otra noción especial, vamos a entregar, yo comentaba hoy y le decía a mi amigo, el negativo fruto, la cantidad de abuelos que él me decía, no, no, muchas veces, lo llamamos como personas mayores, ¿verdad?, personas mayores que realizan hoy teatro y se han enganchado en muchas ramas del arte y de la cultura. Yo quiero pedirle un aplauso porque va a recibir esta mención por su trabajo musical y actoral, abuelos creativos y el color. ¡Aplausos! 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 Querían venir todos, nos dijeron seis y se peleaban por ahí. Si sabíamos que quedaban sillas vacías, me dijeron todos. Bueno, para el que no conoce, a los creativos de colores, es un grupo musical, hecho por adultos mayores, que ha sido hace 20 años. Y desde ahí, el trabajo y la actividad es ilimitada y constante. Vamos a todas partes donde nos llaman, yo no sé decir que no, ellos tampoco me acompañan a todas partes. Tenemos tres, cuatro presentaciones por semana en los lugares más insólitos. O sea, cabines, infantes, parroquias, centros culturales, teatro municipal, fiestas de los pueblos. Siempre llevando un mensaje en las letras de las canciones que le cambiamos a música. Conocidas, tratamos de decir eso. Que jubilarse no es jubilarse en la vida, es dejar de trabajar en lo que uno trabajó toda la vida, pero es empezar a vivir en lo que a uno realmente le gusta. Y bueno, es nuestra misión. Gracias. Sistección civil, sin fines de lucro. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos, realmente. Vamos con otra medición. Tenemos el honor de tener este certificado. Él es una persona que yo no quiero, ¿qué sé por qué lo quiero tanto? Yo no voy a tener que arreglar mi día, no voy a ver con mi psicóloga. Va a recibir el señor Darío Giles por casa, taller, espacio, final. Gracias, señor Darío Giles por casa, taller, espacio, final. Bueno, gracias. Por favor, la primera palabra tiene que ser esa. Muy agradecido siempre por el apoyo. Yo, Marcelo, siempre, digamos, está en esto, que la verdad que me saco el sombrero, porque es cierto. Nosotros, los artistas o los organizadores, porque yo me considero un poco más gestor, digamos, que, bueno, también soy director de teatro. Pero mi espacio, el taller Casa de Arte, que ya el año que viene cumple 25 años, es un espacio independiente y de autogestión. Bueno, toda la vida nos hemos sostenido, digamos, con el trabajo de ese pequeño espacio. A mí me gusta decir siempre que es un pequeño espacio donde pasan grandes cosas. Así que los amigos músicos y los amigos actores conocen del lugar. Todos los fines de semana tenemos mínimo dos o tres eventos. Por lo tanto, este lugar está más vivo que nunca. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido que soportar y que seguimos soportando. Así que muchísimas gracias. La Casa de Arte está desde siempre, en calle 1 de mayo, al 2.300. 29 al 24, en la 34, en la 34 y en la 34 y en la 34. Ahí está. Presenta el premio Los Notables 2023 Placas Antihumedada Santa Rosa. Disponemos de variados modelos de placas al mejor precio del mercado. Revestimientos antihumedada y cielo rasos en el día. Garantía escrita por cinco años. Seguinos en Insta. Placas-Santa Rosa. Whatsapp 342-545-4208. Placas Antihumedada Santa Rosa. Gracias a todos. A los padres de Placas Antihumedada Santa Rosa, Pablo y Natalia, su señora. Ellos hicieron posible esta entrega de premio. Marcelo, dale. Te apoyamos a arrancar, entregáles, busquen. La gente nos ha enviado mucho material a nuestro correo, que es losnotablessfe.com Quiero entregar esta mención a un señor que me dijo ¿Qué buena voz tenés como locutor? Y cuando yo lo conocí le dije ¿Qué buena voz tenés como locutor? Los dos somos locutores hoy y él se acaba de recibir, ¿verdad? En unos meses. Ah, en unos meses te recibís. Bueno, bárbaro entonces. El honor de extender este certificado a su labor como cantor de tango. Voy a pegarle un poquito con el cático porque nos quiere el tipo Rodrigo Garnes. Un aplauso para él. Bueno, un placer enorme. Muchísimas gracias a Marcelo, muchísimas gracias a Cristian, a toda la gente de losnotables. A todos los artistas presentes que tenemos acá conocidos, que ya nos hemos cruzado varias veces, algunos nos cruzamos en el ambiente artístico, otros en la platea, no voy a decir de qué. Gracias, Black Cantu y Meda Santa Rosa. Hacemos el... Exacto. Como corresponde. Como corresponde. Ahí está, hay que vender. Bueno, muchísimas gracias. También pensé que no llegaba, te acordás, con el tema del premio que estábamos en gira el mes pasado en Francia. Y es lindo el reconocimiento aquí en Santa Fe. Es lindo, siempre estoy volviendo. Santa Fe es mi ciudad. Uno a veces piensa que no es profeta en su tierra, pero bueno, creo que gracias a cosas como esta, a estos mimos, y el aplauso al público genuino, a nuestro público de Santa Fe sino, es que nosotros vivimos, vivimos gracias a eso. Así que, gracias por este reconocimiento, por tenernos en cuenta. Y bueno, no quiero hablar tanto. Bueno, pensamos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ustedes saben que siempre me cruzo por la calle con Efraín Colombo, dice no voy a te traer el pleno porque siempre me haces cantar algo bueno, así que ahora lo vamos a ver. Vamos a entregar esta mención, lo he visto actuar, la verdad que me sorprendió, ojalá muchos de ustedes que no lo han visto actuar, le presten atención, le presten atención porque es impecable el trabajo como tantos actores, pero él tiene una particular idea. Ya me voy a refirme acá, seguramente me estoy equivocando en el dato, él es peluquero, empezó a actuar, a subirse a los escenarios hace muy poquitito, ahora llegan a calle Corrientes, quiero entregar esta mención a Rubén Lescaro. ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad hace mucho tiempo que me dedico a hacer teatro de hace más o menos, sí, 35 años y en un tiempo tuve que dejar por mi trabajo, soy peluquero y me consumió mucho mi profesión. Así que, pero de alguna forma siempre estuve vinculado. Me llamaban para maquillar, para peinar, últimamente para peinar. Y hace un tiempo, no muy lejano, me llamó un niño que lo conozco desde hace mucho tiempo, desde hace 6 años. Hoy le traigo a mi gran director, que es Maximiliano Lefe, la cual le agradezco por el personaje y la obra que escribió tan lindo. Y bueno, estamos haciendo esto del teatro que me encanta, siempre me gustó y agradezco esta misión. Por favor. ¡Aplausos! 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 Así, así de simple. Presenta el premio Los Notables 2023 Placas Antihumedada Santa Rosa. Disponemos de variados modelos de placas al mejor precio del mercado. Revestimientos antihumedada y cielo rasos en el día, garantía escrita por 5 años. Seguinos en Insta, placas-santa rosa, whatsapp 342-545-4208, placas Antihumedada Santa Rosa. Un honor también, como todos ustedes, Gloriana Coro Roca Pop recibe esta misión. ¡Aplausos! 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 No mucho para decir, nosotros somos integrantes del coro Estamos contentos de venir nosotros como integrantes El director nos dejó esta vez el hogar Es una alegría para nosotros Contarles que estamos, bueno, fue un año intenso Y una de las cosas es que participamos en un concurso Que se llama Got Talent en Telefe en Buenos Aires Así que estamos esperando la emisión Los invitamos a todos a mirar Para que vean el paso de Floriana ahí por teléfono Así que eso, muchísimas gracias a toda la gente A Marcelo por invitarme La verdad que no, yo venía haciendo Ninguna noción de lo que iba a pasar acá Y me llevo por el grato Es una cosa de conocer un poquito A los artistas que hay acá en Santa Fe Y que sigan sumando Sigan creciendo un poquito más y sigan aportando Porque eso hace un poco pasando Gracias Mucho para decirle de él Lo tengo porque ustedes lo recontra conocen Es un certificado que es un honor para mí Pero es un reconocimiento a la trayectoria Al trabajo, a toda la labor que tiene Artístico-cultural, mi amigo Roberto, el negro Y nos vemos en el próximo año ¡Mucho! 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 Yo también me voy a dar ¡Mucho! Bueno, me voy a decirle Acá no tiene valor esas cosas, ¿viste? Cuando te decían ¡Apagá esa radio! ¡Dejá de cantar! Cuando vos empezás a tocar Tocá un poquito más Ya no toca la nene ¿Viste? O si no, ¿dejá? ¿A qué vas a hacer teatro? Pero ahí se llena el teatro, ¿viste que yo siempre te apoyo? Acá es donde juega todo a favor de eso, acá es donde juega a favor de esto, de no, no, que yo me enteré una vez que hasta hacían sus instrumentos, acá es donde juega a favor todo aquello que sea soñar, desde bailar, yo de tanto trabajo no me puede dar el lujo de volver a actuar con Lescalo, por ejemplo, una persona que quiero mucho porque nosotros somos, la familia de teatro es una familia digregada, pero siempre nos encontramos, chocamos y somos soñadores, hay que animarse a soñar, todos los días soñamos, con Darío todos los 9 de la mañana soñamos, después de la semana nos agarra, ¿viste? Y él decía, este país, sí, este país está, como decimos, explotado, pero si nosotros no soñamos, mañana ¿qué? Entonces, esto es un mismo al año, volvés a encontrar con mi hermano, con todos, volvés a encontrar con alguien que por ahí viene un medio abogado, las cosas que dicen, entonces, gracias, que cani, no tenés ese cani, gracias a todos, gracias a Nico que sigue haciendo magia, gracias a ella que me acompaña, me espera, gracias a todos, el arte es esto, tirarse, no sabés él, pero soñar. Gracias, chocamos. Bueno, muy bien, una vez que le vamos a dar a la oportunidad de compartir estos grosos de la cultura, del arte santafesino, muy amables, le quiero comentar a ellos que están aquí presentes y a ustedes que ahora vamos a estar, en el mes de octubre, entregando este galardón en Arroyo Leyes para las localidades vecinas, San José del Brincón, Santa Rosa de Cachines y seguimos hacia Reconquista y no paramos, ¿eh? Un abrazo muy grande, gracias por estar presentes, este aplauso para ustedes.